Es la fiesta de la separación y es el Cristo Jesús, el agua fiestas, que comparte verdades tan molestas que le llevan a la crucifixión, puesto que manifiesta la verdad de la unión que concede el perdón, que es la auténtica fiesta verdadera, la fiesta de la liberación. Gracias por ver el video.